Lamentable, tenemos que comunicar este lamentable hecho, espantoso, horroroso, pero también llevar la tranquilidad de que hay un trabajo en equipo, de que el SIG, que es el Centro de Información Judicial, conjuntamente con todas las fuerzas, como lo explicaba la Ministra Burrich, han hecho un trabajo pormenorizado, que van trabajando en cada uno de los sistemas y redes, que el comisionado Rojas, que hace un trabajo, digamos, maravilloso, que viene haciendo hace mucho tiempo, conjuntamente con Gendarmería, y quiero destacar el trabajo de la doctora Dupuy, que ha trabajado palmo a palmo, y de la doctora Dotti, que es la jueza que realizó todos los allanamientos en función de la investigación que hizo la doctora Dupuy. Podemos arribar a estos allanamientos, a estas detenciones, y a un trabajo que continúa, que continúa porque hay mucho más por hacer. Los allanamientos comenzaron en Brasil, pero continuaron en todo el procedimiento que informó la Ministra Burrich, y vamos a seguir trabajando palmo a palmo para desbaratar esta organización que distribuía pornografía, que generaba pornografía, y que tenía un montón de situaciones espantosas que nos molestan a la sociedad. Y otra cosa para decir es, acá claramente también es damnificado el Hospital Garrahan, por eso yo quiero separar esta situación de la persona, del pediatra, de un hospital insignia de nuestro país, de un hospital importante de nuestro país.